Tu me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Forma parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseño, ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con mis dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado, te siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan a mi boca Ya no hiciste la manera de este mundo para separarme de ti Todo bueno y es perfecto claro si te quedas junto a mí Juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseño, ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con mis dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado, te siento mucho mejor Ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibido mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo, recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con mis dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado, te siento mucho mejor Solo si es contigo, solo si es contigo Solo si es contigo, solo si es contigo